La desigualdad La desigualdad es un triste hecho que permanece con nosotros, en nuestra sociedad. Pero lo más triste es que nos lo causamos nosotros mismos. Cuando uno piensa en desigualdad, le vienen a mente fotos de niños pobres de países extranjeros, gente explotada que trabaja día sí y día también para ganar una miseria. Pero también encontramos desigualdad en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, incluso en nuestro barrio. Gente que no puede pagar el agua o las luces, mujeres que corran menos en su trabajo por el género, niñas que paran de estudiar después de la ESO, gente discriminada por su color de piel, ideas. Las preguntas son, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedes ayudar? Pues no hace falta ganar el premio Nobel de la Paz para poder ayudar. Cada uno puede poner su gramito de arena para esto, porque todos unidos se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!